Música Ha dejado sus ciudades, sus hogares y familias Escapando del infierno que les maltraca y exilia Luchado por la muerte para mantenerse vivo Ha mirado cara a cara y se ha llevado algún amigo La valla que se para el paraíso Ha dejado de arruinar sus intenciones Por exponer con chile a la calle ciego Pero el mundo que le sigue va pisando sus talones El pasado que dejaron, el último como el sueño Son motivos suficientes para jugarse la piel Desesperación es muerta, agonir cada paso Para vivir de rodillas, quieren morir de pie Porque la valla que se para el paraíso No, jamás podrá ganar sus intenciones Podrís poner con chile a la calle ciego Pero el mundo que le sigue va pisando sus talones Con chile a la calle ciego Con chile a la calle ciego Con chile a la calle ciego Cada mirada refleja una pesadilla Cada sonrisa se me acaba de la sien No tiene miedo de jugarse lo que tiene El último como el de la pantera del E So Su guerra sigue y en un saco al guerrero Sus manos desnudas contra tus almas por fuego Y las palabras que disparan su narganta Se clavarán en tu pecho como un frío puñal Y solo espero que el día más llegado anoche El duro recuerdo de todos aquellos que ni siquiera pueden contar No, no, no No, no, no No, no, no Vaya que se va el paraíso No, 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 no 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 No, 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 no Vaya que se va el paraíso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias!